Hay en el mundo un país que no conoces. No aparece en los mapas. Sus habitantes hablan todas las lenguas. Practican todas las religiones. Son de todas las razas. Pero ninguna compañía aérea te llevará hasta él. Para conocerlo no necesitas pasaporte ni visa. Necesitas solo... haberlo perdido todo. Tu casa, tu familia, tu vida, tal y como la conocías hasta ahora. Necesitas haber sido amenazado. Haber sentido tu vida y la de los que amas en peligro. Necesitas haber tenido miedo. A ese país no llega el agua ni la comida. Los que viven en él se llaman refugiados. El país de los refugiados lo habitan hoy 43 millones de personas. Pero su población crece cada día. Bienvenidos a mi país. ¡Suscríbete al canal! Gracias.